¿Cuál es el personaje con el que mejor te llevaste? ¿Con quién te quedarías en la casa? Yo creo que Manolo me ha hecho reír y además que en los momentos que ellos han comido mariscos y todo eso que yo no como, me preparo el arroz. La tigresa. La tigresa. Pero es más gracioso, así que yo me mataba de risa y todo el tiempo estábamos siempre diciendo cualquier broma entre los dos y nos matábamos de risa con Manolo Rojas. Osquidrañoso. ¿Sí? ¿Por qué? Muy noble, lindo. ¿Un niño? Solo un hombre, coge uno. Con Grace. Con Grace. Porque ya lo conozco y sé cómo es este chico o este señor Manolo Rojas. Kenita. Pensando egoístamente me quedaría con Kenita, ¿no? Y estas peleas con Mauricio, ¿ustedes creen que alguno de ustedes ha tenido ventaja o de verdad tienen algún chance con Kenita? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí tienes algún chance con Kenita? Claro. ¿Tú crees que ella te aceptaría una invitación saliendo de acá? Ya me la acepto. ¿Para cuándo? Vamos a salir de la casa. Manolo, ¿qué te han parecido estos enfrentamientos de El Español con Mauricio por Kenita? Hay uno que yo lo conozco años y sé su táctica, que hace su trompetita, que canta sus canciones en inglés, sabe ganarse mucho el cariño, y que es Galloso. O sea que tú piensas que el tercero en discorde ha sido Galloso. ¡Claro! Mientras que los otros se peleaban, Galloso cogió terreno y avanzó ahí, muy a bien. ¿Realmente tú te has sentido atraído por Kenita? La chica tiene una magia especial, ¿no? Es rubia. Dime con quién andas y si es rubia, me la mandas. El momento así mágico, cuando la tuve aquí, y me empezó a pintar los bigotitos. Ya. Mira. ¿Después de la casa tú la invitarías a cenar? Por supuesto. ¿Y crees que El Torero tenga algún chance con ella? La misma Kenita le puso la combi, porque se quiere llevar a todas. Galloso es muy peligroso. Y es muy hábil. Porque le entra de otra forma. Con este jueguito de que si es gay o no es gay, la chica se te pega con más confianza. Yo creo que desde un comienzo siempre hubo buena química, desde el Mirabus, con Kenita, y ahí me di cuenta. Y sabía que íbamos a terminar. Sí, sí, sabíamos que íbamos a terminar. Y que había algo, se estaba creando algo especial entre nosotros. ¿Tú crees que después que termine esta casa, tú y ella puedan salir a cenar o en otro plan? No es que crea. Casi lo doy como un hecho porque se lo dije. Entre todos tienes que votar a alguien de esta casa. ¿A quién votarías? Sentí que Belén fue la que menos se integró al grupo, solo por eso. Yo la sacaría a Belén. ¿Puede ser de repente el torero que recién está aprendiendo a llevarse bien con las demás personas del medio? Belén. Ya. ¿O colaboradora? Sí, muy alejada, muy... Yo le dije en alguna oportunidad, o sea, ¿para qué vienes a este tipo de situaciones? Si vas a... Estás sin bailar, ¿no? Con Mauricio no, no volvería. ¿Por qué? Porque es muy hiriente. ¿Sí? Sí. ¿Se hizo algo que te molestó? Sí, me lastimó bastante. Hizo llorar y no... No volvería a estar con una persona que me había llorado. La señorita Belén, que es un poco conflictiva. Sí hubiera sido Belén. Sí. Y ella sabe mis razones. Con... La chica de esta argentina. ¿Belén? Con Belén. ¿Por qué? Creo que es una persona que no ha participado, no es ni... Ni da, ni quita, o sea, no... No ha hecho nada. No ha convivido con todos los demás que es de lo que se trata, ¿no? Mauricio, ¿te aconsejo tener esto? Con la hirna de llorar. No ha sido un asesinato, es un suicidio. No. Se presume asesinato, ¿eh? No, pero... Dejó una nota, dejó una nota. Escucha, la viuda acá. La viuda. Dejó una nota. Vamos más a la vista. Dejó una nota. La vida. No, 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 no toques nada porque hay huellas. ¿Vos a poner la viuda? ¿Qué dice la nota? ¿Qué dice la nota? A ver, ¿qué dice la nota? No soporto tu abandono. Muy importante. ¿Firmado? Y huicho. Adelante, este... Preseponio. Serio, pues, ya, ya. Nunca nos hablabas. Debido a que posiblemente tenías un problema en las cuerdas vocales por el estrangulamiento que día a día, o noche a noche... Pobre chica. Tenías nombre del oro. Tenías nombre del oro y eso te distinguía de... Tenías tu personalidad. Ahora comprendemos tu bipolaridad. Por eso que congelías mucho con muñeca trapo. Muy pocas personas te querían como Mauricio, pero es verdad, te abandonó en los momentos más difíciles. Y hasta Kenita lo despreció. Eso es un entierro, ¿verdad? Sí, porque tú lo despreciaste porque tendría todo lo mío. Ya me la creí. Creo que no voy a decir más porque... Manolo, ya me la creí. Ya me la creí. Manolo, si tendrás algunas palabras porque... Muchas gracias, Manolo. Yo no puedo más. Lo que se ha hecho acá hoy día es algo que no tiene nombre. Un personaje que no pedía nada. Lo daba todo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De una horcada. Pihicho. Al ver a su padre, su mentor forjador. Ver que sufría por el rechazo de Kenita, optó esta decisión con las plumas con las cuales caracterizó a David Moore. Pihicho. Siempre te vamos a recordar. Un amigo. Se fuerte, se fuerte, Manolo. Deja el pármame. Antonio José. Antonio José. Se me mató. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Manolo. Mauricio, no te preocupes. Todos vivimos. Era un buen. Era un buen peluche. Yo, ¿sabes qué? Aunque somos... Rivales. Rivales. Muy rivales entre tú y yo. Te compadezco. Es una muerte muy lamentable. Solo puedo decir que lo siento mucho. Ojalá te mejores pronto para seguir luchando contigo. Y esas plumas nos hacen recordar que él quería terminar como una estrella. Eso. Sin embargo... No, que quería ser como su papá. Nos damos cuenta... De repente Pihucho quería llegar a ser... De que Pihucho lo hizo con una gran sonrisa en la cara. Hasta el momento de fallecer, Pihucho sonríe. Va a haber una pericia... Gracias, Grace. ...grafológica, porque según se entiende, Pihucho no fue al colegio nunca. ¿Y cómo ha escrito eso? ¿Es Manolo? Pihucho no sabía escribir. No. Tenemos una gran pista. Estas cintas que están acá, solo las utilizan en televisión los camarobros. Ajá. Viste que nosotros... Comíamos. Bebíamos. Nunca te llevamos nada. Un pancito. Un poquito de agua. Oh, no. Pobrecito. La gente tomaba su marca fresherida. Tú nunca nos pediste nada. Sí, el torero se ha chupado todo el trago. Sí. Nosotros cantábamos karaoke, parodias. ¿Acaso te invitamos en alguna actividad? A ver. Pihucho, te llevaré siempre en mi corazón. Porque uno no muere... Sí, creo que a la mayoría de nosotros los varones... Cuando uno recién se olvida... Gracias, señora, ¿verdad? Siempre palabras... Pihucho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Presente. Presente. Presente, Pihucho. Presente. Hoy, mañana y siempre. Descanse en paz. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de hay mucho en placer? ¿Por qué perder las esperanzas de hay mucho en placer? A ver, es que llega para Luzgar... Y la persona que con un granidad... Se ha elegido como alguien con quien tenemos la parte... Es como una espana de continuabilidad. Esconde, esconde. Todo tiene su premio, tío. Pero es que todo tiene su premio. No lo robas. ¿Qué basura? Oye, pero en todo caso la pregunta, ¿verdad quién quiere volver a ver? ¿Belé está llorando? ¿Qué dijo? Suelo con acorde de su puerta. Ah, bien, bien, Belé. Muchísimas gracias. A los pasajes les damos las gracias por su participación y los esperamos en la puerta de salida. ¡Gracias!